A pesar de estar en uno de los picos más fuertes de la pandemia, ha habido una afluencia importante de personas a las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Puebla, ubicadas en el Paseo de San Francisco. Desde temprano empieza la fila, como la ven en pantalla, para el trámite de pasaportes y de servicio de residencia. Hay que recordar que para poder desarrollar cualquiera de estos trámites se requiere de una cita.